Las lesiones auditivas son permanentes y para ayudarte a proteger tus oídos de ese tipo de lesiones vas a necesitar un protector de este tipo. Hola amigos de La Triestina, mi nombre es Juan Martín y en este video queríamos contarles sobre los distintos tipos de protección auditiva. Tenemos por un lado los protectores pasivos y los protectores activos y vamos a ver cómo funciona cada uno. Los protectores pasivos son los protectores auditivos de copa que permiten aislar de los sonidos de ambiente, específicamente en nuestro caso del estampido producido por los disparos de armas de fuego. Y dentro de los distintos modelos que tenemos vas a encontrar que hay una graduación que es la NRR o nivel de reducción de ruido. Por ejemplo, en este caso que yo tengo acá, el nivel de reducción de ruido es de 23 decibeles, pero en este caso que tengo acá, este modelo, el nivel de reducción de ruido es de 27 decibeles. Y luego tenemos, a diferencia de los protectores pasivos, tenemos los protectores activos. ¿De qué manera funcionan este tipo de protectores? Además del sistema de copas, igual que los protectores pasivos, este tipo de protectores incluye un micrófono, una serie de micrófonos y además un dispositivo electrónico que funciona como un compresor. De esa manera, todos los sonidos que sobrepasen cierto nivel se van a comprimir y todos los sonidos que estén por debajo de cierto nivel se van a amplificar. Entonces, lo que vas a lograr es escuchar todos los sonidos dentro de un mismo nivel. De esa forma, lo que vas a permitir es no solo tener la protección de los distintos sonidos, por ejemplo, producidos por el estampido de un disparo de arma de fuego, sino que además te va a permitir escuchar el sonido ambiente con mucha mayor claridad. Y al igual que en el caso de los protectores auditivos pasivos, en los protectores activos también tenés distintos niveles de protección. Por ejemplo, en este caso el nivel de protección es de 27 decibeles y en este caso es de 26 decibeles. Pero además este modelo tiene otra característica y es que incorpora una entrada auxiliar para conectores de un cuarto de pulgada o el famoso mini plug. ¿Para qué sirve esto? Con un conector de mini plug vos podés conectar justamente tu teléfono o una radio de manera que podés tener el sistema de protección auditiva por la copa, la protección activa y además integrar las comunicaciones a tu protector auditivo. Entonces, si vas a desarrollar alguna actividad que involucre el uso de armas de fuego, como puede ser ir a cazar, ir al tiro para hacer tiro práctico, tiro deportivo, te aconsejamos y es fundamental que puedas usar protectores auditivos. Para eso te invitamos a visitarnos en nuestro local de Avenida Nazca 2489 de la Ciudad de Buenos Aires o a través de nuestra página web triestina.com.ar